...de una manera, contando también nuestra propia experiencia, ¿vale? En concreto, como me toca hablar a mí, pues desde mi experiencia personal. Así que a veces intentamos un poco empatizar, ¿no?, que os pongáis en mi lugar y yo me cuento. Bueno, a la de muchos miedos no sabíamos tampoco cómo era la reacción a los padres, entonces, ¿qué hicimos? Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, la suma en tercero, reunimos con los papás del tercero, le explicábamos la suma. Si estábamos trabajando en la multiplicación, reunimos con los papás y le explicábamos la multiplicación, para que ellos tantean también un poco el sentido de los padres con esa nueva metodología. Si haces contenta, yo me siento súper feliz de ver al niño y adelanta muchísimo. Voy al segundo, al primero de los dos, hasta el segundo de eso, trae unas operaciones así de largas y a nosotros lo que nos interesa es el resultado. Lleguen como lleguen, pero que lleguen al resultado. Y rodeo, llega al resultado de una manera muy simple. Eso es lo que me interesa. Yo no tengo la experiencia de Silvia de ver el cambio de método. Yo tengo la experiencia de mis hijos de estar aprendiendo con ese método. Y ves que aprenden eso, que las matemáticas son naturales. Es que yo lo que he notado, y por lo que me ha dicho más gente que está trabajando en el ABN, unas compañeras en Villa del Arcovisco nos lo hicieron lo mismo el otro día, es que es muy motivador para los nenes. Y claro, esa motivación de los nenes la coges tú. Entonces es muy motivador para nosotros. Ya no para ellos, ya no me sirven. Ya la cosa que dices, vale. Y entonces, de repente, el teléfono, el grupo de padres de WhatsApp, empieza a pipipipipipipipipipipi, ¿sabes?, osea, osea, a desesperación es generalizado porque, a ver, por favor, es que esto se pasa aquí, porque claro, a todo esto los niños, paso aquí, paso allá, y pipipipipipipi, El móvil, como ha dicho tu hijo, escriba un mentero, y tal y cual, y empieza a liarte. Claro, menos mal, menos mal que, bueno, que el colegio nos dio, nos sentó en los tumultres, dice, vuelva a la escuela, y nos dijo, bueno, la forma es así, la resta es así, tal y cual, pero aún así, claro, una primera presión, cuando la cosa se va complicando, vamos, la desesperación es absoluta, cuando ya no suena tanto el WhatsApp, ya las sumas, dices, jolín, que guay, ¿no? Las sumas, tal, los niños, y tal, encantados, no sé qué, ¿me acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a ser bastante breves, porque también hemos enseñado los vídeos, los vídeos de algunos ejemplos simples, sencillos, brotitos, y veréis que es compacto, simplemente lo que os digo, hay que sistematizarlo un poquito, ¿vale? Este año, estoy en tercero, estoy con ellos aprendiendo a diez, me había preocupado hasta segundo, lo que no, lo que no daba, lo que no tenía que tocar, ¿no? No, no, no había visto el tutorial de nada, entonces, ahora sigo igual, aprendo, aprendo un poco antes que los niños, una semana o dos antes, y a la semana, pues ya, toca a los padres, y eso no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía. ¡Gracias!